Bueno, estamos en conexión con Marcelo Culotta, que es uno de los primeros de los procursores de que San Lorenzo, justamente estábamos hablando antes, vuelva a tener su estadio en Avenida La Plata, como lo tuvo históricamente. Marcelo, buen día. Leandro Datilo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo te va? Buenos días. Un saludo para vos, para el equipo y para toda la gente que te escucha. Bueno, Marcelo, antes que nada, felicitarte por este logro que lograron los hinchas de San Lorenzo el día jueves en la legislatura porteña. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo estuviste vos el jueves? Antes estuvimos hablando un poco sobre qué fue lo que se trató, pero si querés ampliarlo un poco más, estaría bueno. Mirá, en lo personal, lo viví como cada paso que se da con la vuelta a vuelo desde hace unos años. Desde el año 2006 que venimos con este ejercicio de movilizarnos, de difundir, de comunicar la vuelta a vuelo a toda la gente, no solamente de San Lorenzo, sino a toda la gente que pueda escuchar y que se pueda interiorizar de la situación, porque esto viene desde hace muchos años. Y, bueno, la verdad que el jueves pasado fue una jornada bastante intensa en lo sentimental, en lo pasional. Y la verdad que, bueno, veníamos ya con una carga emocional importante, porque habíamos tenido las dos reuniones de Comisión de Planeamiento Urbano, tanto el viernes de la otra semana, hace unos 10 días atrás, como el día 30 de octubre, que había sido la primera reunión de Comisión de Planeamiento Urbano, donde, en algún sentido, las cosas no estaban del todo alineadas, respecto a algunas declaraciones de algunos legisladores, algunos con algún desconocimiento importante sobre el tema, otros quizás con algunas chicanas que no venían al caso y que las pusieron en el medio porque son hinchas o socios de otros clubes y quizás no está bien que no tengan la objetividad de algunos legisladores para tratar un tema tan sensible como es el tema de San Lorenzo. La verdad que el jueves vimos un caso importante, se llevó a cabo la primera lectura de este proyecto de ley. Y, bueno, ahora todo esto continúa. Estamos, y en lo personal estoy muy metido con el tema de cómo vamos a llevar adelante, cómo San Lorenzo va a llevar adelante sus hinchas, socios, vecinos y vecinas de Boedo, cómo vamos a llevar adelante la audiencia pública, cómo nos vamos a expresar. Es muy importante que la gente entienda que esto viene de hace cuatro décadas atrás, cuando trabajan a San Lorenzo en la dictadura militar, le colocó, le metió dos ordenanzas para abrir los calles y le cortaban el club y el gasómetro a la cancha en cuatro. Y la verdad que es muy triste esta parte de la historia de San Lorenzo donde fue expropiado prácticamente por el brigadero Magno Cacciatore porque fue una expropiación indirecta, no fue una expropiación directa por medio de una documentación, sino que la hicieron mediante una coacción que fue la apertura de calles y que finalmente nunca se dio porque ellos no tenían en mente abrir las calles sino hacer un negocio inmobiliario con la multinacional y con las empresas que le compraron a un precio bill a San Lorenzo. Entonces, esa fase que sea de la vuelta a Boedo es muy importante porque estamos más cerca del objetivo que es, en este caso, que le devuelvan. A San Lorenzo una zonificación que le fue quitada al barrio en 1985 para dársela justamente a la empresa multinacional Carrefour para que pueda negociar, que estuvo ahí 35 años, una zonificación que se le dio en 15 días, hay que decirlo, ¿no? Y a nosotros nos está costando muchísimo. Marcelo, Leandro Pérez Legría te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Leandro? Buen día. Bien, yo te... la parte emotiva y todo, la verdad que respeto mucho el trabajo que han hecho desde la comisión, pero me pongo del otro lado y hay un antecedente muy cercano que sucedió en el barrio Villa Crespo con el estadio pegado a la cancha de Atlanta, ese complejo de espectáculos, el Movistar Arena, y la verdad que para los vecinos fue un desastre. ¿Y no hay miedo a que vuelva a pasar eso acá también? Bueno, mirá, lo que te puedo decir es esto. Son casos muy diferentes y te agradezco la pregunta porque cuanto más fundamentos podemos tener respecto a San Lorenzo en la avenida de la pilota, mucho mejor. El Movistar Arena es un negocio inmobiliario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación. En el barrio de Villa Crespo siempre estuvo el estadio de Atlanta y no el Movistar Arena. A los vecinos del barrio de Villa Crespo no le consultaron absolutamente nada, no hicieron ningún tipo de encuesta, ni ningún tipo de consulta barrial sobre la situación. A San Lorenzo le están exigiendo todo tipo de consulta popular, de audiencia pública, que es lo legal, la audiencia pública sí es legal y está en el camino legislativo. Y por otro lado, siempre tenemos que tener en cuenta que el Movistar Arena no tiene la palabra justicia. El gasómetro de la avenida La Plata necesita justicia. Por todo esto que te comentaba, por la apertura de las calles, por la acción de la dictadura militar, por cómo se le dio una zonificación que le convino a una multinacional para hacer negocios en aquel momento con la dictadura militar. Y es muy diferente al caso de San Lorenzo, lo de Villa Crespo, porque en Boedo estuvo 70 años el estadio. No 7 meses ni 7 años, 70 años. Es parte de la identidad del barrio, es parte de la pertenencia del barrio, es parte de la pertenencia y de la identidad cultural del barrio Boedo, el gasómetro de la avenida La Plata. Entonces, son casos totalmente diferentes. Uno es un negocio inmobiliario, el otro es un club social. No, eso está claro. Lo que yo me refería es, mañana sale, todo esto se cumple, todo lo que estás comentando, y el barrio no deja de tener un impacto muy grande. Vos sabés que cuando hay un partido, la movilización de gente, coches y demás, es caótico. No solo en San Lorenzo por San Lorenzo, en La Boca, en Vélez, en donde sea. Digamos, ¿cómo se contempla eso? Porque, en general, los estadios en Argentina no tienen estacionamiento. Por ejemplo, por decirte una pavada, ¿no? Pavada no menor. Digo, ¿cómo se contempla eso para que el día del partido no sea un caos? Exacto. Mirá, casi ningún estadio tiene más de 200 cocheras en la República Argentina. En el caso de San Lorenzo, va a tener 1.500 cocheras que van a estar colocadas en el subsuelo. Por el otro lado, de 365 días del año, aproximadamente, como una cantidad importante de partidos, San Lorenzo, en este caso, podría jugar. Si juega copas internacionales, podría alrededor de jugar entre 30 y 40 partidos. Sí, como mucho. Tenían 40 días al año. En esos 40 días al año, de cada día de esos partidos, un operativo para un estadio de fútbol conlleva aproximadamente unas 6 barra 7 horas. Entonces, si tenemos entre 6 y 7 horas por 40, hace la cuenta contra los 320 y pico de días, pero que da 325 días, justamente, con actividades culturales, sociales, deportivas, con un flujo de gente importante a nivel social y cultural que, en el caso de San Lorenzo, podrían llegar, si lo repetimos, y lo que fue la historia de San Lorenzo, tendríamos unos 3.000 deportistas diariamente concurriendo a un club a practicar deportes y socializar, a tener reuniones de todo tipo, gastronómicas también, porque el estadio tendría algún o algunos restaurantes. Entonces, hoy la situación social es muy difícil. Yo pregunto, así que vos me haces una pregunta, y lo pregunto para que cada uno se responda, si le dio más un hipermercado durante 35 años o San Lorenzo durante 70 años en Avenida La Plata. Si querés ponerlo en 35 años, te lo equiparon la cantidad de años que estuvo. Si le dio más un supermercado, que no le dio nada, y esto lo puedo responder porque sí, solamente comerció, a 35 años San Lorenzo en Avenida La Plata, con todo lo que significa, ¿no?, a nivel social sobre todo, porque no estamos hablando de un estadio de fútbol únicamente, lo que tiene pensado hacer San Lorenzo de Almagro, sino que tiene pensado hacer un proyecto integral de todo tipo, no solamente para jugar, como te decía antes, alrededor de 35 partidos al año. Sería un despropósito hacer una obra que rondará los 80 millones de dólares, más o menos, para jugar solamente 35 partidos al año, y no tener todo lo que tuvo San Lorenzo a nivel cultural y social. No, Marcelo, está claro eso. ¿Y cuál es el destino del club que está en el Bajo Flores, si esto se da y se realiza? Mirá, San Lorenzo, como propietario, puede hacer lo que le plazca. Seguir teniéndolo en estas condiciones. Finalmente, veo que hay gente muy preocupada por el Bajo Flores. Nunca se preocuparon. No, 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 no por eso, sino que qué sería del estadio, no por lo que pasa en el barrio. No, 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 sí, te entiendo. Mirá, una de las cosas que siempre hablamos, de los puntos importantes que siempre hablamos y siempre para darle una actividad a toda la comunidad, en el caso del Bajo Flores lo que habíamos pensado, y esto lo repitió muchas veces también un amigo que es Adolfo Red, que tanto hizo en los inicios y después en la continuación de los proyectos de ley que se fundamentó las dos leyes anteriores y ahora quería hacer referencia a eso. Siempre lo que dijimos es tener la posibilidad, así como la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires tiene un cenar en la Avenida Libertador, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires podría tener un cenar del sur con un centro deportivo de alta complejidad. Por ejemplo, se me ocurre que en el barrio que está enfrente y el cual tiene becas, los chicos del barrio 1-11-14, chicas de la 1-11-14 tienen becas, hay muchísima gente que no lo sabe esto, San Lorenzo entrega becas a los deportistas, y por ejemplo se le podría hacer ahora que también se le quitó a River, que están al tanto seguramente ustedes, la pista de atletismo, no hay en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, un centro de alto rendimiento deportivo, y podría ser que, por ejemplo, teniendo la amplitud que tiene el estadio, el estadio de Bajos Flores, se le podría hacer una pista de atletismo, donde podría ser muy útil para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para la comunidad, para la ciudadanía, para los vecinos de esa zona de Buenos Aires, porque también está degradada esa zona de Buenos Aires, no solamente el barrio de Bajos, no va a seguir gustándose en los últimos 40 años, sino que a la zona sur, donde está ubicada la ciudad deportiva de San Lorenzo, más precisamente, estuvo abandonado por todos los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires. Si San Lorenzo no hubiese construido el estadio, allí no habría absolutamente nada, si San Lorenzo no hubiese hecho la guardería en Varela y Cruz, no hubiese absolutamente nada en el terreno de gente donde está la quema de residuos. Creo que en estos 113 años de historia, San Lorenzo le ha dado mucho a la comunidad, no solamente al barrio de Buedo, sino a toda la comunidad que lo rodea, al barrio de Tabasito, al Magro, todas las intermediaciones, ¿no? Creo que ha hecho un trabajo muy importante en lo social, y te decía, de las dos leyes anteriores. Justamente por la palabra justicia, y por todo lo que significa esta gesta, San Lorenzo tiene aprobadas dos leyes. Marcelo. La ley de reparación histórica en el año 2007, que le devolvió a San Lorenzo 4.500 metros cuadrados en la intersección de Márbol y Salcedo, que San Lorenzo lo había entregado a la dictadura militar, bajo presión, bajo extracción, sobre todo lo que estuvimos hablando, para que se haga un colegio. Fijate que el gobierno, de facto, de aquel momento, y en los que siguieron, no le dieron importancia esos 4.500 metros cuadrados, y no hicieron absolutamente nada, no hicieron ningún colegio. Bueno, San Lorenzo fundamentó, con Adolfo Arreza a la cabeza, y muchos compañeros de aquel momento de la subcomisión de Linsa, fundamentó un proyecto de ley, y la reparación histórica salió por unanimidad. Y luego, en el año 2012, los años continuaron y siguió pasando el tiempo, y en el año 2012, San Lorenzo obtuvo, por 50 votos a cero, la restitución histórica que le devolvió la posibilidad, no le devolvieron los terrenos, porque San Lorenzo lo pagó, es otra de las cosas que hay que remarcar siempre, 8 millones de dólares reunieron los hinchas de San Lorenzo, para pagar el terreno a Carrejur. Marcelo, perdón, que te corte, fue muy interesante lo que hablamos, pero la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, la verdad fue muy completo lo que dijiste, y bueno, ojalá que en febrero o marzo, San Lorenzo pueda regresar a sus tierras, así que muchas gracias por toda esta información que nos brindaste. No, te agradezco a vos, Leandro, la posibilidad para cerrar, el antecedente de dos leyes, marcan que este círculo se debe cerrar, porque a San Lorenzo no solamente le quitaron los terrenos y la cancha de la avenida a la plata, sino que también la zonificación, que es lo que estamos pidiendo en el día de hoy, desde hace ya un tiempo, esperamos que se ve allá por marzo en la segunda lectura, te agradezco mucho, a la atención. Bueno, hasta ahí la palabra de Marcelo Culota, uno de los primeros, aquellos, entre comillas, locos, en el buen sentido de la palabra, que comenzaron con esta, con la vuelta de San Lorenzo a Boedo, para que vuelva a construir su estadio, creo que quedó bastante claro sobre lo que quiere hacer San Lorenzo en el barrio, yo vivo a 10 cuadras de... ¡Gracias!